Hola chicas, por acá un adelanto de lo que voy a estar haciéndoles hoy Va a ser un diseño de navidad, esperando y les guste Eso es solo un adelanto de lo que van a ver al antico Pues igual esta es la otra mano, las dos manos fueron diferentes Yo le di la idea y pues ella quiso así Y realmente quedaron super hermosas Aquí quedaron después de haberlas hechas Le he hecho varios videos con todos los pasos Por eso no se la puso para que no fuera tan largo el video Ya aquí voy retirando las formas Y voy a dar lima Primero que nada voy a pasar esta punta en zona de cutícula Para asegurarme de que no hay acrílico encima de la uña Y no haya levantamiento prematuro Seguido con esta puntita vamos a pasarle A asegurarnos de que la uña está bastante perfecta Y ya después solo nos quedaría pasar la lima de manos si prefieres En este caso yo siempre lo hago Aunque no lo necesite me gusta hacerlo Porque siento que me la perfecciona un poco más Así va quedando Voy limando laterales y puntas Luego la superficie de la uña Después que termine de hacer Ya este último paso Voy a pasar el bloque o el bofe Como ustedes lo conozcan Para luego hacer el diseño encima Esto va a pasar el bloque o el bro Tener un bloque o el bloque Así es lo instabilityino Es que cierro todo lo que se ha hecho Voy a empezar con esta mano Y lo que voy a estar es pintando la mitad de la uña con gel en rojo Voy a ponerlo a curar 60 segundos en la lámpara Y voy a volverle a dar una segunda mano En la otra parte voy a hacer unos copitos de hielo Y esta uña la voy a dejar en mate Igual que este diseño Usualmente me gusta hacer los diseños en mate Para que el brillo no haga que el diseño no se vea bien Entonces así me va quedando Esta es la otra mano Lo voy a hacer como si fuera el estilo de un candy Que es muy conocido en esta temporada de navidad Y voy a ir haciendo primero en blanco Marqué primero el corazón Le subí un video anteriormente del corazón encapsulado Y en este caso va a ser con gel Para que vean dos opciones diferentes Ya depende de ustedes el que más fácil se les haga para hacerlo Pero ya les traje las dos opciones Si no han visto el video anterior Les invito a que pasen a verlo Para que vean como hacerlo encapsulado Y aquí voy a pasar la segunda mano Y voy a poner el top en mate Para luego hacer en la parte roja El efecto suéter tejido Voy cambiando de mano Porque en lo que se seca una Voy trabajando en la otra Aquí voy a completar los espacios Que me quedaron en rojo Y así va quedando Después de pasarle con el liner Haciéndole la forma como si fuera En un suéter tejido Voy a rociarle acrílico cristal O acrílico rojo Si tienen acrílico rojo mejor Yo lo hice con el cristal Pero te queda un poquito empañado Así que preferiblemente en rojo No lo pensé antes de hacerlo Pero bueno se los recomiendo Para que no les pase Voy a poner 60 segundos en lámpara Y voy a hacer lo mismo en la otra uña Aquí voy a completar nuevamente En la otra uña Y voy a poner alrededor Unas piedritas Que fue lo que le adelanté en el video Al principio Acá voy a hacer los copitos El copito de hielo A la mitad del rojo Y en las otras uñas chicas Lo que hice fue poner piedras Porque realmente no quería Quería que el protagonismo Se lo llevaran estos diseños No quería llamar la atención Tanto en las otras uñas Entonces solo puse unas piedritas Que también les voy a dejar el paso Para que ustedes vean Cuáles piedras usé Y bueno yo si las voy a dejar Ya no tengo mucho que explicarles Solo que vean el video Yo las veo en un próximo video Bye bye Cualquier pregunta Me la pueden dejar En los comentarios Les estaré respondiendo Y si les gustaría Visitar mi página De Instagram Facebook O TikTok Me llamo Neos También Con el mismo nombre Que me encuentran por acá Lo pueden encontrar En todas mis páginas El mismo nombre Voy a seguir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.